Hola, soy Sofía Mulanovic, surfista profesional peruana. Bueno, la verdad es que estoy súper, súper feliz, ya que pronto nos vamos a Tokio a competir en las Olimpiadas. Es un sueño hecho realidad para todos nosotros. Y bueno, la verdad es que vamos a darle con todo, como siempre lo hemos hecho. Quería mandarle un gran saludo a mis amigos del IPD. Muchísimas gracias por su apoyo. Y arriba Perú.